El presidente de la Federación Atlética de Chile, Juan Luis Carter, visitó el Parque Deportivo Municipal de Pucón para conocer el lugar en donde se emplazaría una nueva pista de atletismo para la comuna. El dirigente valoró la iniciativa y la ve como una oportunidad de desarrollar un deporte valorado a nivel nacional. Hoy día vemos que estamos frente a una inmensa posibilidad de desarrollar el atletismo, desarrollar todos los deportes y que Pucón no solo sea el centro del triatlón o del deporte de invierno, sino del atletismo, que es un deporte muy popular y que hoy en día está después de fútbol, las preferencias de la gente y de verdad que el entorno es maravilloso. El recinto, inaugurado en el año 2021, ya cuenta con instalaciones abiertas a la comunidad y busca hacer un espacio de recreación con actividades gratuitas al aire libre, entre ellos un polideportivo, una trotadía, una estación de calistenia y dos canchas para fútbol y tenis. Y poder acceder, indudablemente, que durante el año, sobre todo en invierno, podamos tener actividad deportiva y eso hace una economía circular que potencia a la comuna y tenemos la ocupación de camas, de restaurantes, de servicios, todo el año. Entonces esa es la finalidad final que buscamos nosotros, ¿me entiendes? Es que es mejor que estos terrenos que están tan accesibles cerca de la ciudad, puedes venir caminando, entras a un parque que es pura naturaleza. En la oportunidad se habló de proyectos a futuro que incluyen una piscina semiolímpica temperada, una pista de patinaje artístico y una ansiada pista de atletismo.